Hola, mi nombre es María Cepallanes, hoy vamos a preparar un enmoti, para lo cual necesitaremos una base líquida, puede ser un yogur griego, yogur de tu preferencia, de cualquier sabor, leche o agua. También utilizaremos frutas o verduras de tu preferencia, en este caso yo estoy utilizando presas, manzana roja y banana. También utilizaremos algún embolsante de tu preferencia, yo estoy utilizando stevia y también utilizaremos toppings, lo cual para darle una mayor consistencia, o en su caso, dar un mejor sabor, el de darle agua al enmoti. Bueno, iniciaremos hacer el enmoti, echando primero las frutas, en este caso pues, como tenemos materialmente, el manzana roja y presas de banana. Ok, iniciaremos un cuarto de banana y luego aplicaremos la base líquida. En los pasos anteriores aplicaremos la stevia o el embolsante de nuestra preferencia. Y ahora lo procederemos a licuar. Y ahora esperaremos unos cuantos minutos hasta que se termine de licuar todo. Y ahora pasaremos a decorar. Utilizaremos unos cuantos bananos, trozos de banano, que se nos pueden olvidar, por las mismas razones. O también utilizaremos cereal, cereal y almendras. Ya.